Hoy llegamos a nuestra sesión de fotos y entramos a este edificio. Lo primero que vimos fue al señor Jay. Él estaba caminando y caminando parecía un robot como un robot plateado. ¿No les parece divertido? Necesitan usar eso como su metáfora para el día de hoy. Todas ustedes están batallando aquí y allá y necesitan atravesar ese muro para pasar al siguiente nivel de la competencia. Lo que acaban de ver fue un avance del exitoso espectáculo artístico Fuerza Bruta, en donde los artistas usan sus cuerpos para provocar una respuesta emocional del público. Ustedes no van a romper ese muro como yo. Ahora vean lo que harán. ¿Les gustó eso? Nosotros en realidad las vamos a fotografiar desde aquí abajo. Voy a tratar de hacer esta sesión de fotos, pero es plástico transparente, ¿saben? Tú puedes ver el piso. Voy a quitarles todos los productos del cabello, todo el maquillaje. Son ustedes al natural. Fuera maquillaje. Dominique está practicando. Mi adrenalina bombea. Estoy emocionada y ya estoy preparada con esta mentalidad. Voy a hacerla mejor. Hola, chicas. Hola. Él es el señor Mike Rosenthal. Él ha hecho probablemente algunas de las sesiones favoritas del panel de la siguiente supermodelo americana. Y lo que vamos a hacer en realidad es ponerlas arriba. Cuando empiecen a moverse, nosotros queremos captar movimientos y formas. No pueden verse como peces muertos en el agua, ¿de acuerdo? Claro. Muy bien. Yo estoy muy emocionada. Es una gran oportunidad hacer esto y yo solo quiero causar una buena impresión a los jueces con mi sesión de fotos. Muy bien, Claire. Obviamente necesitamos tu rostro en el agua. Recuerda, no pongas la nariz hacia abajo. Tu labor es mostrar un cuerpo interesante y el agua moviéndose. De acuerdo, voy a lanzarme. No tienes que hacerlo. Uno, dos, tres. Debes retorcerte un poco. Mi cabeza me duele. ¿Te sientes bien? ¿Estás bien?